No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora Porque ahora pienso en ti Hasta que te conocí Hasta que te conocí Yo jamás lloré 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni te tengo ni te olvido, ni quiero seguir así. Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte al calor que hay en tu piel y al placer de acariciarte. Cuando te sientes mujer no hay cariño para darte. Cuando te sientes mujer quedaría por tener tus caricias cada día. Y poderte complacer cada vez que fueras mía. Quedaría por saber que jamás te perdería. No acierto a ver el camino que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Quedaría por tener tus caricias cada día. Y poderte complacer cada vez que fueras mía. Que daría por saber que jamás te perdería. No acierto a ver el camino que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. No puedo seguir contenidos de mi aca covering la Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor Yo nací para quererte, y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte, yo te juro por mi amor Un triste sueño, eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días, si vuelves a mí Nadie en el mundo, como yo, te podrá querer Si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor Un triste sueño, eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días, si vuelves a mí Nadie en el mundo, como yo, te podrá querer Si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor Y riendo mi felicidad, me alejo A petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos, llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo un piso ver tus ojos respirar tu aliento Hoy, pero te llevo de mí De mí Como dice el chamaco Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Me voy Me voy Con otro amor El corazón Me marcho Seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Mi corazón Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo un piso ver tus ojos respirar tu aliento Y voy, pero te llevo de mí De mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo oficio ver tus ojos respirar tu aliento Voy pero te llevo de ti, de mí Voy pero te llevo de ti, de mí ¿Ese es mí? Yo vivía tan distinta Algo hermoso, algo divino Llena de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás, yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que, hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que te conocí Más que ayer Vi la vida con dolor Y más que ayer Mucho más Mucho más Yo jamás sufrí Yo, yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero te encontré Pero, pero te encontré Muchas gracias ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Por más Por más ¡Suscríbete al canal! 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 Y con quien estés He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pasa el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti Por lo que es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se portan con el tiempo Por lo que es tanta distancia Entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Por lo que es pura fantasía Nuestro amor De ilusiones que se portan con el tiempo Por lo que es tanta distancia Entre los dos Que es difícil que podamos Entenderlo He renunciado a ti Como lo va a ser mendigo Ante el juguete caro Ante el juguete caro Que llevaría a su hijo Como las aves A las estrellas Como renuncia a ser floro Que sirva Y cualquier hombre Volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se portan con el tiempo Porque es tanta distancia Porque es tanta distancia Que es difícil que podamos entendernos Entendernos Estiemen que hay muchas cosas No, 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 no Pero no, no, no No, no No, no Encuentro amor Gracias por ver el video. 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 Vamos a darle un buen adiós. Seamos claros. Pronto seremos nuestros peores enemigos. Si me quedo aquí contigo. 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 Basta ya. Es inútil. Sin mentir. Ni palabras de amor. Ni caricias quedarte. Ni siquiera rencor. Cállate. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay un ataque envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Son graves y es muy duro, caminé por una senda equivocada cuando me diste amor, ese amor duro Hoy no puedo exigir nada, solo que seas feliz Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarme pero sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón Y hoy naufrago en ese mar de tu abandono, yo me perdono y te amo, te amo Soy un idiota, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón No me pude resistir Pero si acaso no soy igual No crees el mal Fue como magia En su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad tiene cautivo Su forma de ser Si acaso no soy rico Él logró borrar mi corazón Su infelicente es un brazo Eso es una realidad Si acaso no soy rico Él logró borrar mi corazón Fue como magia Fue como magia Su suavidad Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad tiene cautivo Su forma de ser Si fue hechizo Si fue hechizo No fue hechizo Eso que me importa ya Fue feliz entre sus brazos Eso es una realidad Si fue hechizo No fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son tus ojos Y dicen solo no sé Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad No fue hechizo Que dejo de ti Que dejo de ti Me duele Más tu adiós El peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie le pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Ocenís tus restos Tu risa y tu voz Tus palabras Tus palabras Tu vida Y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así ¿Por qué me harás libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte Y hacerte feliz El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos Tu risa y tu voz Tus palabras Tu vida Y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Por más que pienso No puedo entender ¿Por qué morir Te pudo aprender Que de pronto Me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio Y tu despedir Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondina emigró Presagiando el final Que triste Luce todo sin ti Los mares Desde las playas se van Se tiñen Los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé No sé Que de mi vida será Sin el lucero azul De tus tres Que no me alumbra Hoy quiero saborear Hoy quiero saborear A mi dolor Peito con pasión y piedad La historia De este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre Estoy hablando de ti Y no sabes Que pensando en tu amor En tu amor En tu amor Él podrido Ayudarme a vivir He volvido a ayudarme a vivir Hoy quiero saborear a mi dolor Pido con pasión y piedad la historia De este amor se escribió para la eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!